¿Te acordaste de aquel patio de atrás, del silencio y de cómo volar? Del momento en que empezaste a hablar, ¿te acordaste cómo era recordar? ¿En qué momento empezaste a pifiar? ¿Fue esa sonrisa o que empezaste a fumar? ¿Fue tanto el miedo? ¿Tuviste que dudar? ¿Fue tan confuso? Ya no importa cuándo fue, ya no importa Y ese grito en tu interior es la voz de tu animal No lo quieras silenciar, que se acuerda de cómo volar ¿De cómo volar? Ya no importa cuándo fue, ya no importa Y ese grito en tu interior es la voz de tu animal No lo quieras silenciar, que se acuerda de cómo volar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!